Hoy en Lengua Larga Y este maletín nunca lo había visto, debajo de la cama, justo del lado izquierdo, había una pequeña maleta cerrada bajo llave, cubierta de polvo. Al parecer, no se había tocado durante muchos años. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias, y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Larga? Bienvenidos al episodio número 125. Y quiero agradecer muchos comentarios. El episodio anterior, el del chicle, nunca imaginé que fuera a tener... Este movimiento y que... Pues es que al final de cuentas todos masticamos chicles, ¿no? Y yo creo que el chicle genera empatía con los demás. Araceli Riestra, muy divertida e informativa a la historia del episodio pasado. Muchas gracias a Stobregón. Saludos, Araceli. Vivi, con B grande, porque yo la viví, que conozco esto con B chica, de la Ciudad de México. Dice, aquí en la Ciudad de México, una vez hicimos una pastorela y fue justo enfrente de la fábrica de los chicles Adams. Me recordó esto tu historia. Muchas gracias. No conozco la fábrica de los chicles Adams, que, bueno, fueron quienes tomaron la idea del producto que llevó Santana a Estados Unidos y ellos hicieron sus chicles. Fueron los primeros fabricantes así mundiales de chicles. Nelly, ¿recordaste mis tiempos de juventud con los chicles? En mi pueblo, Aribabi, era lo único que los chavos nos daban. Espérense al capítulo que va a empezar ahorita. Espérense. Josefina, desde Michoacán. No había escuchado eso del chapopote. No sabía que se masticaba. Gracias por esas historias increíbles. A mí me gustaba el motita de plátano. Tan duro el motita. Eran una cosa espantosa, ¿no? Los motitas eran... Se te caían todas las amalgamas con los motitas, pero sí sabían muy ricos. De plátano. De banana era, decía. Decía banana, no decía plátano, es cierto. Patricia Ramonet, qué buen episodio. Me remonté a mi niñez cuando veía a mi mamá masticando chicle. Nos los quitaba y decía que no era bueno para las niñas. Es cierto. Decían que las niñas no debían de masticar chicle. No debía, o menos fumar. Que era como una impropiedad, ¿no? Que estaba mal visto dentro del género. No recordaba escupir exactamente. Sentarte con las piernas abiertas. Digo, a estas alturas nada deberíamos sentarnos con las piernas abiertas, ¿no? Vale más detener lo que vaya a salir con las piernas cerradas. Menos con este calor. Muchas gracias, Patricia Ramonet. Un saludo. Tenemos otro mensaje de Martina aquí, Hermosillo. Dice, nosotros hacíamos chicle con trigo. Nos echábamos un puño de trigo a la boca y lo masticábamos hasta que se hacía chicle. Yo creo que tiene bastante razón porque el trigo contiene gluten. Y el gluten, si ustedes forman una masa, la lavan para obtener el gluten. El gluten es como un chicle. Es lo que hace que se junte una masa. Entonces, tiene lógica. Saludos, Martina. Carmen, bonita noche. Es que lo mandó de noche el mensaje. Soy lengua larga desde el primer episodio. Acabo de ver el último. Y sí, el motita de uva. Ay, no sabía que había motita de uva. Era mi chicle favorito. En mi adolescencia, mi novio, ahora esposo, siempre me llevaba chicle de pastillita de menta. Ya se imaginarán por qué. Ya quiero empezar con el episodio. Ya casi empiezo. Luna Gaona, desde Caborca. Comparto mi comentario sobre el podcast. Mi anécdota personal sobre chicles es que mi mamá me platicaba que ella se enteró de su embarazo de mí porque se le antojó un chicle Canels sabor canela. Y en la noche, cuando las tienditas de su barrio ya estaban cerradas, tuvo que levantar a la tendera para que le vendiera uno. Mira. Y se llama Luna. También han puesto Luna Canela o Gaona. Saludos. Tengo mensajes que llegaron a través de Spotify en la pregunta. Nomás que el Daniel anda ya de ganadero en la expo, pues en exhibición de ganado, anda comprando cabezas de ganado ahí. Y se llevó la computadora, pero yo aquí los tengo. Yo aquí los tengo. Sí, anda de ganadero, ¿no? La pregunta que él les hice fue, ¿cuál es tu chicle favorito de la infancia? Y la respuesta son, motita, motita de fresa. Mi mamá nunca nos permitió masticar chicle. Chicle motita sabor plátano. Canels de canela. Chicle motita. Ay, pues que regresan los motitas. Ya no hay motitas. Ya no hay. Tenemos que regresar los motitas, todo el mundo. El bubaló. Y también un chicle regional de aquí, de Jalisco, en Talpa, de Allende. Venden un chicle que se saca del chico zapote. Pues es que de ahí viene el chicle. No sabía que voy a tratar de cuando vaya a Jalisco, ir a ese lugar y probar un chicle lo más pegado a lo auténtico, ¿no? Ella, Jaira Cruz, el bubble gum. Sí, porque se hacían unos globotes con eso. Laura, los freshen up y los canels de canela. Alberto Quiroz, el motita de plátano, otra vez. Luisa Vizcarra, motita de plátano. Y el usa chicle pal. ¿Cuál es el chicle pal? El pal, el que tiene una rosita chiquito. Y la oportunidad tenía blanco, azul y rojo. Era gringo. Es gringo. Lo venden, ¿no? Era duro. Era bien duro y lo conocían. ¿Más duro que el motita? Sí. Y sin sabor de celoso. Y Lupita Márquez, el chicle motita de uvo. Vamos a hacer un hashtag motita de vuelta. Para que regrese, porque a todo el mundo nos gustaban los motitas. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. Lustros. Décadas. Que nadie la había tocado. Entonces, me acuerdo que salí corriendo del cuarto de mi mamá, porque estaba en el cuarto de mis papás, abajo de la cama. Y en el llavero, ya ven que en muchas casas, no sé por qué en muchas casas tenemos llaveros que no son para nada, ¿no? Un montón de llaves. De la puerta de la chapa que se cambió de hace 50 años, ahí están las dos copias. De la casa de la vecina que le prestó para que le regalara la mata cuando se fuera, ahí está la copia. Y un llaverío, ¿no? Entonces, agarré todos los mazos de llaves y me regresé a la recámara, cerré la puerta y empecé a meter las llaves en el maletín, ¿no? Estaba desesperado porque veía que adentro sonaba algo, pues, ¿no? Y dije, quiero saber que desde niño era muy mitotero. Nada más que entonces no tenía cédula profesional. Ahorita ya puedo charorear con mi cédula profesional de licenciado en periodismo y ya, pues, como que se baja tantito el mood de mitotero. Pero, entonces, empecé a meter las llaves y esta no es, esta no es, esta no es. Y ya saben, ¿no? Que parece que una da la media vuelta que se va a abrir la caja y no se abre. Probé todas las llaves. Dos vueltas le di a cada llave metiéndolas al maletín. ¿Qué hace un mexicano cuando ve que ninguna llave sirve? Pues, le das un guamazo, ¿no? ¡Paz! Ay, así no rompo la mesa. Se abrió. Es más. A ver, si no me rompo más que le falta una pata. Ustedes no lo ven ahí, pero le falta una pata a la mesa. Sí, es que ustedes no ven muchas cosas, pero le falta una pata. Se abrió el maletín y empecé a ver un montón de sobres. Y empecé a sacar los sobres así, a ver qué decían. En el remitente decía, Ignacio Vázquez Calles, Guayma Sonora, en todas las cartas. Y en la parte del medio del sobre. Es que ahorita ya no sabemos. Y en la escuela yo creo que ya no se enseña eso, ¿verdad? Lo de cómo se escribe un sobre. Antes, por si no saben, los sobres tienen una manera de usarse. Si ustedes ven el sobre de frente, en la parte superior izquierda se escribe el remitente. En la parte del centro se escribe el destinatario. Así centradito, con dirección y todo. Entonces, en el remitente decía, Ignacio Vázquez Calles, Guayma Sonora. Y en el destinatario decía, Águeda Encinas, domicilio conocido, San Pedro de la Cueva. ¿Por qué decía domicilio conocido? Pues porque el cartero conoce a todos los del pueblo. Pues no necesitan ponerle. Llegaba el cartero, llegaban las cartas, ahí a los telégrafos. Y de los telégrafos ya sabía dónde vivía todo el mundo. Entonces, domicilio conocido. Y luego empecé a verlas y dije, ¿cuál puedo abrir? ¿Sí? Porque estaban cerradas. Es decir, al parecer mi mamá abría las cartas que le mandaba a mi papá con mucho cuidado y luego les volvía a echar su salivazo y las volvía a pegar. Pues haciéndome de muchas habilidades para abrir sobre, abrí una. Y cuando saqué la hoja, salió volando un papelito plateado del sobre. Y yo dije, ¿qué es esto? Y agarré papelito plateado, lo empecé a examinar. Y en eso, mijito, ¿qué estás haciendo? Yo, mamá, aquí estoy. ¿Qué es esto? Y abre la puerta del cuarto. Yo estaba en cuclillas abriendo el sobre. El papelito transparente, bueno, plateado lo tenía en la mano. La carta estaba en el sobre, todavía no la había sacado. Mamá me quitó el papelito de la mano. Y me acuerdo muy bien que se lo llevó a la nariz. Y dijo, ay, este seguramente era de canela. Todavía huele a canela. Yo me acuerdo que a mi mamá se le pintó una sonrisa en el rostro. Y dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué pone esa cara? ¿Cuál es la emoción? Y me arrebató el sobre, lo metió a la caja y lo cerró. Diez años, diez años antes, es decir, yo en ese tiempo, cuando abrí el cajoncito, apenas sabía leer y escribir. Tenía como siete años. Diez años antes, llega mamá con el cartero en el pueblo. Y le dice, ¿cuánto cuesta por enviar este sobre a Guaymas? Cinco pesos, costaba cinco pesos. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. La estampilla. La estampilla, porque había estampillas de muchas. La estampilla, entonces ya le pone la estampilla y le dice el cartero, ¿y a quién se lo va a enviar a Guedá? No, pues a Nacho. Ay, ¿dónde está Nacho? Ella está en Guaymas trabajando en la Comisión Federal. Pues ya cerró el sobre, mamá se lo entregó y se le olvidó lo más importante. Mi mamá era cocinera de los norteamericanos que llegaban a San Pedro de turistas. En el pueblo, en la capital del mundo, el terreno se divide en dos. El pueblo, y subiendo una loma y bajando la loma, está el llano, San Juan del Llano, cuyas casas son como de cuento de hadas. Casas de paredes anchas, blancas todas, con techo de teja. Es muy bonito. Y ahí llegan los norteamericanos con lanchas en su avioneta. La lancha llega aparte con chofer, ¿no? Y pues contrataban a gente del pueblo para que les cocinara y demás. Y a mi mamá, además de pagarles, le traían bolsas de chicles a regalar. Chicles que no había en el pueblo. Porque si saben, en el episodio pasado, antes de que llegaran los chicles, en el pueblo se consumía chapopote. Entonces, mamá guardaba los chicles para lo siguiente. Se regresó, le dijo al cartero, oiga, le dijo, se me olvidó echar algo en el sobre. Pues abrió el sobre, así como ella era experta abriendo sobre y volviéndolos a cerrar, echó un chicle de canela. El sobre emprendió su viaje, llegó a Guaymas. Y en Guaymas sucedía lo siguiente. Pues llegaba a la casa de mi tía Chu, pues no, ahí donde vivía papá. Llegó una carta para Nacho. Ay, que es de la águeda y que bla, bla, bla. Para esto, mi mamá, antes de estar con mi papá, pues era novio del mejor amigo de mi papá. Entonces, había un romance sordido ahí, ¿no? Pero ahora son compadres. Saludos al compadre. Son compadres. Son compadres. Todo está bien. Y papá lo que hacía, lo primero, abría el sobre, sacaba el chicle, porque en todas las cartas iba un chicle. Sacaba el chicle, se lo echaba a la boca, y mientras sacaba el dulzor del chicle, leía la carta. Esa era, ¿sí?, la señal más tangible de que las palabras de la carta escritas habían sido asimiladas, disfrutadas y leídas a través de la masticación del chicle. Pero espérense, ahí no terminaba la cosa. Cuando ya, pues leía la carta, mi papá le contestaba la carta y regresaba el papelito del chicle dentro del sobre, como señal de que se lo había comido y de que había leído la carta. Entonces, por eso mi mamá tenía un cajón lleno de cartas, que eran contestaciones de mi papá, con los papelitos de todos los chicles de canela que se había comido. Durante muchos años, a principios de los 70's, existió en la capital del mundo, San Pedro de la Cueva, y seguramente en otras partes también, en otros pueblos de Sonora y de México, la tradición de llevar chicles a la novia, a la novia. No al novio ni al novie, digo, ahorita ya nos dan chicles a todos y nos dan para los chicles también, gracias a Dios, ya cambió muchas cosas. Pero aquí la obligación era de que el hombre debía comprarle chicles a la mujer como una muestra de afecto y cariño, eso decían. Todos los caballeros en la capital del mundo iban a la tienda de Juanillo o de Manuel de Tino, que eran los que vendían chicles, por dos paquetitos de canels de tablillita. Los canels de tablillita son esos que vienen cuatro chicles de la forma de un diente en un paquetito así como cúbico, transparente. Y hay de muchos colores y cada color tiene un sabor. Dicen que el chicle era el pretexto, fíjense nomás. Bueno, voy a hacer paréntesis. En mi casa yo tengo el sillón, la mesa y la silla donde esperaba visita mamá y papá. De tal manera que el sillón estaba aquí, aquí sentaba mamá. La mesa estaba como a un metro y la silla donde sentaba mi mamá estaba como a otro metro. Había una separación como de tres metros entre novio y novia a la hora de la visita. Y además había una puerta por donde se atravesaba mi nana, vigilando los de que no se estuvieran agarrando cosas. Pero el chicle, regreso, el chicle era el pretexto perfecto para agarrarle la mano. Porque no se daban besos ni abrazos cuando llegaban a la visita. O sea, era así, buenas tardes señora. Ay sí, aquí los dejo. Los recibía la suegra. Se sentaba aquí en su lugar y no se volvían a tocar, nada más platicaban. ¿Qué tiempos? Nada más platicaban, no se respiraban nada. Pero en el momento que se daban el chicle, se agarraban la mano. Entonces, después de la agarrar la mano, pues podía haber así como que un rosa en la pierna. Y si se descuidaba la suegra, ya con el chicle y sabor a canela aumenta en la boca, pues se daban su besito, pero así de... Y se regresaban, ¿no? El chicle fue el pretexto, no solamente para demostrar cariño, sino el pretexto para que hubiera un acercamiento cuando la forma de relacionarse era diferente a la de ahora. Ahorita mandas un WhatsApp y luego ya la siguiente escena está en la cama, pues, ¿no? Entonces, ya es diferente la cosa. Ya cambiaron mucho. A mí me encanta este método que... Digo porque estoy como en medio de las dos generaciones, por no decir que estoy más para allá que para acá. Y hay como un halo de misticismo, de romanticismo, que debía pasar un tiempo para romperse y eso creaba más expectativa, etc. Pero bueno, en el noviazgo de mis papás, las reglas se rompieron. Y no fue mi papá quien enviaba chicles a mi mamá. Era mi mamá quien con su trabajo recibía chicles y se los enviaba a mi papá. A lavar los trapitos. Lengua a la regala. Pregunta del día. ¿Ustedes les regalaron chicles a la novia? ¿O a ustedes, novias? Ahorita ya quizá tías, madres, abuelas, les regalaron chicles. No saben cuánto les voy a agradecer y cuánto vamos a disfrutar leer los comentarios y las respuestas aquí en la cajita de Spotify. Esta respuesta, esta pregunta la pueden contestar aquí en Spotify. Y si no, en YouTube, también en los comentarios. Y nos encanta leer y aprender de sus experiencias y disfrutarlas. Porque cada vez que las leemos, disfrutamos y nos transportamos a ese lugar en el que ustedes nos están contando la anécdota. Y van a preguntarse, ¿y qué receta nos va a dar hoy? No les voy a dar una receta. Este tema trae a colación algo que tiene que ver mucho también con la comida. La comida es un disfrute, es una forma de dar amor. Los chicles eran una manera de dar amor. Y de repente como que se nos ha olvidado ser detallistas. Ayer estaba en un lugar con una amiga, llegó el esposo de la amiga a recoger algo y cuando se despidió dijo, adiós, ya me voy. Y la amiga le dijo, ¿y mi beso? Y ya cuando le dio su beso y se fue, me dice, ¿por qué se les olvida dar beso cuando se van a despedir? Yo siempre le digo a Reinito, ¿no? Aquí hay beso antes y después. No una de que, de que, ay no, cuando me acuerde. De repente se nos empiezan a olvidar los detalles. Así como se pasó de moda lo del chicle, se nos empiezan a olvidar muchas cosas. Y les quiero compartir actos de amor que uno puede llevar a cabo y que en lo personal lo practico y nos ha funcionado mucho. Y quizá les traiga algún recuerdo o alguna idea o los motive a hacer algo con su pareja. Punto número uno. Las catafixias de salidas. Tenemos un mecanismo, Erick y yo, mi esposo y yo, que se llama la catafixia. El caso es que él o yo hacemos papelitos y ponemos cosas que queremos hacer esa tarde. Venir aquí a la ruina, que aquí es donde grabamos el podcast, ir por una nieve, ir a cenar, ir por un taco de carnazada, etc. Entonces, saco los papelitos, en caso de que sea yo quien propone, él escoge uno y tiene solamente una oportunidad de catafixiarlo por otra cosa en caso de que no le guste la primera opción. Esa es una actividad que hacemos frecuentemente y que nos causa mucha emoción, nos hace salir de la rutina, nos hace ver otros lugares y sobre todo nos distrae. Los vales. Punto número dos. A mí me encanta regalar vales. Vales para salir a comer. Vales para una cita romántica. Vales para beso, abrazo, papacho y lo que pase. Entonces, lo que sea. Flores. Hay que regalar flores. Siempre. Siempre. No se esperen. No se esperen. Aquí no creen que aquí vengo a improvisar. El 90% de las cosas. El 90% de las cosas, pero el 10% está escrito. Y sale Eric de la pastelería, yo estaba en el patio de la pastelería y se agacha y como que levanta algo. Yo volteo y le digo, ¿qué se le cayó? Y me dice, un beso. Y me da un beso. Esos detalles valen más que la catafixia, que las flores y que los vales. Que no se pierdan. Que no se pierdan. Y no cuestan nada. Nada. Punto número dos. Una botella para dos. Un six para dos. Un 12 para dos. Un 48, un 24 para dos. En muchas ocasiones, lo que hacemos es, vamos a echarnos una cheve. O compras un minito y lo compras pensando en uno. Entonces, el hecho de llegar y decir, traje esta botella para tomárnosla los dos. O trajo este seis para tomárnoslo los dos. O este Kool-Aid, o el Tang, o lo que sea para tomárnoslo los dos. Pero que esté planeado para dos. Y que lo digamos, es para dos. Siguiente punto, que es el más importante, cocinar. ¿Sí? Ahorita debo decir, así como me sinceré diciendo algunas cosas, me debo sincerar también que lo hemos cumplido con una regla que tenemos del matrimonio, Erick y yo. Y no la hemos cumplido desde hace tres meses que abrimos onza, ¿no? Porque ha sido una locura onza. Y una locura en el lado positivo de las cosas. Y que les agradezco mucho a ustedes por visitarnos. Pero tenemos una regla de que por lo menos una vez cada 15 días, vamos a juntarnos a cocinar el uno para el otro. Solitos, los dos, en la casa. El hecho de ponernos a cocinar y que a lo mejor no cocinamos los dos. A lo mejor él cocina una parte y yo hago el aderezo. O yo cocino todo y él sirve el vino. O él cocina todo y yo nomás estoy sentado ahí escuchando música junto a él. Eso hace que se genere otro tipo de conversaciones. No la típica conversación de, ay, me fue mal, hay que apagar la luz. Cuando uno entra en el mood de estar cocinando y de estar contento, esperando que esté la comida, con hambre, las conversaciones van a ser diferentes. Se los aseguro. Tome nota de cada uno de esos. Hay muchas cosas que podemos hacer para que ese romanticismo que se acabó con la regaladera de chicles regresa a nuestras vidas. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¿Qué es esto? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Adiós!